El día de hoy Evo Morales dio una conferencia de prensa junto a las organizaciones sociales desde Kiacoiba donde Evo Morales ha dejado claro que no existe división dentro del MAS y PCP El día de hoy también las organizaciones sociales de Kiacoio le entregaron un reconocimiento a Evo Morales Esto fue en agradecimiento por encabezar y promover la marcha del 2021 Esa marcha que se hizo desde Kiacoio en defensa de la democracia y del presidente Luis Arce Catacora Evo Morales también ha dicho no hay división lo que sí hay es traición y hay que corregir los errores También ya hay fecha para el Congreso y Evo Morales ha dicho claramente lamentablemente el Congreso que se realizó en Miski Fue rechazado por el Tribunal Electoral Entonces ahora ya tiene fecha el próximo Congreso del MAS y PCP Será para el día 20 y 21 de mayo Esto se va a realizar por allá en el municipio de Moro Chata Entonces ya hay fecha para este Congreso del MAS y PCP Están presentes también agradecer nuestro presidente, el instrumento político, nuestro líder indiscutible a nivel nacional A nivel internacional Hemos tenido una reunión con todas las organizaciones sociales Organizaciones sociales de toda la provincia Kiacoio juntamente con nuestros alcaldes electos Igual con nuestros concejales electos Con nuestros asambleístas departamentales Con nuestros diputados, diputadas, senadores que estaban presentes Todos los dirigentes de todas las organizaciones sociales De toda la provincia Kiacoio Juntamente con nuestros comerciandados, autotransporte, juntas vecinales Igual acompañados de nuestra Federación Única Los miembros de la Federación Única También acompañados de la Confederación Igual de igual manera Nuestras Bartolinas, Isas, hombres y mujeres estamos reunidos Que hoy día se ha llevado una reunión En resumen, de que nuestro hermano presidente nacional Nos ha dado una línea a todas las autoridades electas A todas las organizaciones sociales Que no hay una, aclararles que no hay una división dentro del instrumento político Sino hay una línea que nos está dando nuestro líder De que desde hoy adelante estamos siguiendo con la unidad Siempre como provincia Kiacoio estamos de pie Yo creo que con todo ese resumen de toda la reunión Vamos a reconocer nosotros como la provincia Kiacoio Voy a dar una lectura a nuestro comandante Evo Morales Ayma En reconocimiento de la marcha en la defensa de la democracia De nuestro gobierno democrático Electo en urnas de confiar el presente reconocimiento A nuestro hermano Fan Evo Morales Ayma Presidente de la Dirección Nacional del Instrumento Político Por encabezar como comandante Por la marcha por la patria en defensa Del gobierno y la democracia Del 23 al 29 de noviembre de 2021 Caracollo a La Paz En conmemoración de los caídos En las masacres de Orquestado por el gobierno del de facto En Sencata y Guayani 2019, Kiacoio 29 de abril del 2022 Firman todo el director Hermano presidente Hermano presidente ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! Muchas gracias también Enseguida también hemos tenido reuniones Igual una línea a todos nuestros concejales Alcaldes que sigan adelante En los proyectos también De que sea toda la población De toda la provincia de Quillacoyo Enseguida voy a pasar también a Natolina Siza ¡Que viva la provincia de Quillacoyo! ¡Que viva! ¡Que viva la Patolina Siza! ¡Que viva! Muchas gracias medios de comunicación La verdad Nuestro hermano presidente Siempre para nosotros Para un orgullo Nunca no se va a quitar Esa risa de la cabeza Nuestro presidente Hermano presidente Hermano presidente Nos ha venido a visitar Nos ha venido a alineamientos Para trabajar desde aquí adelante Unidad No estamos diciendo Desde ahorita estamos alineamientos Siempre hemos estado Siempre hemos estado Juntamente trabajando Con nuestras organizaciones Hermano Martín Como provincia Ejecutivo Siempre nos ha dejado también Atrás como a las mujeres Y agradecernos Y otra vuelta Nos hemos sufrido nosotros Como mujeres Como de polleras En golpe de estado Por ese motivo Yo agradezco A nuestro hermano presidente Nunca no nos olvida Como Como a las mujeres ¿No? Entonces No tengo más palabras Agradeciendo Y siempre vamos a estar trabajando Con nuestras autoridades Asamblistas Concejales Y diputados Alcaldes Y unidad ¿No? Eso sería Como Provincia Que ya cuyo parte Gracias La única Saludarle Encarecidamente A nuestros medios De comunicación Que está presente Aquí No está presente Aquí Nuestro líder Indiscutible Nuestro hermano Evo Morales Donde la Federación Sindical Única Trabajadores Campesinos De Cochabamba Los 16 provincias Donde siempre Estamos trabajando De manera orgánica Política Buscando esa unidad Entre municipios Entre provincias Dentro de los 16 Provincias Del departamento De Cochabamba Aquí se ha visto Lo que es En tema De nuestra provincia Quillacoyo Más que todo Hacer Ese trabajo Orgánico Político Para poder Fortalecer A nuestros movimientos Sociales En nuestro departamento Y a nivel nacional Se ha podido Coordinar Con nuestro Central Provincial De provincia Quillacoyo A través de sus Cinco municipios Que están presentes Nuestros concejales Alcaldes Nuestros asambleístas Departamentales Para buscar Ese trabajo Orgánico Político Esa gestión Política Para poder Hacer Ayudar Esa gestión A nuestro hermano Presidente Luis Arce Catacora A través de nuestros Movimientos sociales Y eso siempre Como Federación Única Buscamos En nuestras Organizaciones Sociales En nuestro departamento De Cochabamba En los 16 provincias La unidad Y la unidad Por el Por el trabajo De nuestro hermano Luis Arce Catacora Por ese trabajo Que nos ha dejado También Que nos está Haciendo gestión Que nos está Ayudando Orgánicamente Políticamente Nuestro líder Indiscutible Juan Evo Morales Nada más Hasta el momento A la prensa Bueno Muchas gracias A la prensa Para terminar Esta conferencia Aquí está la unidad Como decía Nuestro hermano Dirigente Provincial Martín Están Todos los sectores Sociales Me ha sorprendido Están comerciantes Transportistas Profesionales A la cabeza A juventudes La única Bartolinas La única Del departamento La confederación Con sus autoridades De los cinco municipios Concejales Alcaldes Todas y de todos Lamentablemente Algunos medios De comunicación Quieren posesionar Que hay división No hay división Si hay Tresión De algunos compañeros Eso tampoco Es ninguna novedad Yo solamente Quiero comentarles A ver Hermanos Hacemos la verdad Nuestro primer Candidato a presidente Ha sido Alejo Vélez El 97 El 2002 Se ha ido Con más De las vidas Nos ha traicionado Pero no ha dividido Yo digo Pobre Yo digo Pobre hermano Alejo Ahora Se ha perdido Y la gente Sabe de conocer Pues quien traiciona Quien no ha traicionado Habrán traidores En división Porque es el político Más grande De la historia De Bolivia Con tantos resultados A mí me ha sorprendido Compeo Renato La única Casi se declaró Huelga de hambre En mi puerta De mi casa Para pedir que venga Y compreo Renato Igual estamos acá Hermanas y hermanas No alcanza tiempo Tenemos responsabilidad No solamente nacional Sino también internacional Entonces Lindas intervenciones Reflexiones Pero también Corrigiendo errores ¿Cómo no tener errores? ¿Cómo no tener errores? Normales No somos seres humanos Pero en el fondo Quien debatimos Tres cosas Al margen De una evaluación Política De unidad Para continuar Con esta revolución Democrática Cultural Una cosa Uno El censo Preparados para el censo Dos Inscripciones de nuevo Dos Inscripciones de nuevo Seguitos militantes En Cochabamba Solo estamos esperando Que otros Solo estamos esperando Que otros Cumplan Con las normas Del Tribunal Supremo Electoral Y vamos a la relación De militantes Tercero También tocamos En el tema Congreso Lamento mucho Que nuestro Congreso Realizado en Vizque Ha sido rechazado Hemos cometido Errores Debemos reconocer Y otro Congreso Y el otro Congreso Se va a realizar El 20 De 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 Que hay Reflexiones Para Cometer Errores Tenemos la Obligación De cumplir Con todas Normas Vigentes Como El Movimiento Político Más Grande De La Historia de Bolivia Compañeros Los saludo Nuestros Saludo Nuestros Mujeres Martorina Sus Seccionales Provinciales Autoridades De De Las Alcaldías Correspondientes Todos Nuestro Diputado Uniluminal Nuestro Hacelerador Que El 30 Compañero Remo Perdón Hermo Ex-Dirigente De la COPE Ex-Dirigente De la COPE Ahora Senador Esa es La expresión Esa es La expresión Tan Natural Entonces Sociales Cuando prestan Sorriso Cuando la gente Reconoce Son Autoridades Adamos Hermano Gracias Por la Prensa De La Dirección Nacional De La Unidad Y también Con Organizaciones Sociales De Cinta Así De La Con Con El Tema De La Instrucción De Nuevos Militantes Con Esto Retornamos La Camisa Central De De De